Hola, hola, buenas noches, hello, hello, how are you today? Hello, hello. Hola, Verónica, ¿qué tal? How are you today, Verónica? Hola, hola, hola. Okay, welcome, welcome one more time, welcome to the English class. Verónica, I can see Verónica, I can see Xiomara, also Banyam, Wendy, Oscar, Jorge. Hello, well, it's good to see you. Welcome, welcome one more time to the English class. Solo para recordarles que este link que les acabo de compartir en este momento solo estará disponible para el día de hoy. Para el miércoles, pues, nos vamos a unir al link al que siempre nos unimos, ¿ok? Okay, so, how are you today? How are you, Milda? Hi. How are you today? Very good. Very good, oh, okay. Do you have vacation tomorrow? Vacation? No vacation? Vacaciones mañana? Yes, yes? Yes, yes. Yeah, me too, me too, me too. I have vacation tomorrow. Okay, good. So, welcome everyone. Welcome, Jorge. Welcome, Wendy. Everyone. It's good to see you today. Welcome, Francisco. Vamos a ver quién más se nos une. Oh, Wilbert. Welcome. Welcome. Okay, um, I apologize for the inconvenience que les provocó, ¿verdad? Poderse conectar a este nuevo link. I apologize for that. Uh, today, um, voy a pasar asistencia en este momento, so please, uh, turn on your camera, and we are going to continue, all right? So, I just want to double check, um, no sé cómo se escucha el audio. ¿Se escucha bien? ¿Cortado? ¿O cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Ahorita sí se escucha bien. Okay, perfecto. Sí. Recuerden que... Se escucha bien. Okay, muy bien. Recuerden que, por si algún momento, pues, eh, durante la... mediante la clase se escucha cortado, o no me escucho bien, por favor, házmelo saber para apagar mi cámara y, pues, para agarrar mejor conexión, ¿ok? Voy a amarlo, por favor, enciendan sus cámaras, voy a amarlo, um, voy a pasar la asistencia en este día, ¿ok? Okay, uh, remember, mañana no clases. Tomorrow we have no clases. Wow. Y esperaba que gritaran, pero nadie gritó. Bueno. Okay, so tomorrow... La primera vez gritamos. Ah, sí. Creo que se nos unieron luego, nos vieron el deschón, es que sus compañeros... Esperando estamos la rifa. No va a haber rifa de regalos para el día de las mames, no. No me han hecho informar, Paola estaba acá, pero no me dijo nada, Paola, tampoco. Okay, vamos. Eh, la primera es, ah, Alba Isis. No está, ok. Ah, Alejandra Amarilla. No está. Ah, Bani y Raquel. I'm here, teacher. Carlos... No tengo la cámara salida porque estoy terminando de cenarte. No, no. No es que no quiere que le damos los frijoles, ¿verdad? Okay, um, Carlos Vladimir. Carlos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Está Carlos? Sí, ¿verdad o no? Oh, está congelado, pero lo veo ahí que está congelado, ok. Vamos, eh, déjeme ver, Vladimir, ok. Ah, Francisco Sánchez. Present, teacher. Okay, good. Vamos a ver. Arriba uno, ok. Ah, Giovanni, ah, Ever Giovanni Ramírez. I'm here, teacher. Good. Um, Imelda Xiomara. I am here, teacher. Nice. Ah, Jorge Antonio. Nice. I'm here, teacher. Awesome. Ah, José Manuel Arevalo. No está, José Manuel. Okay. Ah, Catherine Daniela. No está. Ah, Crisya Guadalupe. Present. Good. Ah, Maylin Betsabe. No está. Ah, Néstor Giovanni Jiménez. Néstor Giovanni. No está. Okay. Ah, Oscar Noe Magaña. Present, teacher. Good. Ah, Osvaldo Ernesto Tobar. No está. No está. No está. No está. Ah, Sandra Leticia Peraza. I'm here, teacher. Good. Ah, Veronica Argentina. No está. Ah, Veronica Lissette. Present. Good. Ah, Wendy Leonor. Present, present. Okay. Ah, Wilbur Ernesto. I'm here. Okay, good. All right. So, welcome. How are you today? How are you today, Wilbur? Wilbur, how are you today? Se le escucha cortado. Ah, okay. Okay. How about you, Oscar? How are you today? Good or tired? Good, good. Okay. Okay. ¿Quién trabaja? ¿Quién está trabajando mañana? Who works tomorrow? Who works tomorrow? Nadie. Nobody. No. Oh, okay. Good. So, what are you going to do? ¿Qué van a hacer mañana? What are you going to do? Shopping. Oh, chopping. Sí. Ajá. Yes. Oh. Parting. Ajá. Nothing. Solo sleeping. Okay. Vaya. Yes. Okay. Yes, yes. Ah, okay. Good. Okay. Deme un momento. Voy a compartir en este momento lo que es la PowerPoint presentation that I have for you today. The topic, it's not a new topic. Basically, these coming days, we are going to talk about the same topics. Okay. ¿Y usted ha visto que, cuál fue el tema anterior que vimos? ¿Alguien recuerda cuál fue el tema anterior que vimos? ¿Alguien se acuerda? Daily routines. Daily routines. Daily routines. Yes. So, today, today we will work on vocabulary practice. Daily routines. Vamos a estar practicando de una forma compleja. Okay. Last class, we talked about what we learned. Pero fue un poco, like, easier, right? ¿Se acuerdan? Fue un poco más tranquilo. Solo aprendimos como cinco o seis daily routines. So, today we are going to learn more. Vamos a aprender más about daily routines. Okay. What is the objective for tonight? El objetivo es simple, very simple. And it says, participants will be able to talk about their and others' daily routines. Ahora no solamente van a hablar de su daily routine, sino también de sus compañeros' daily routines. All right. So, ¿se acuerdan de lo anterior? Solo decían, I get up, I take a shower. But today, van a ser capaces de presentar también o mencionar alguna de las daily routines de sus compañeros. Okay. All right. Vamos a aprender algo right now. Probably, probably, this is not new. Probably, this is new. Okay. Who doesn't know? ¿Quién no se sabe? Who doesn't know the days of the week? Okay. This is the case that no escucha nada. No sé si los demás me pueden escuchar. Confírmeme, por favor, si me escuchan los demás. Yo escucho algo cortado. ¿Cortado? Escucha cortado. Yo escucho, yo escucho a ser cortado. Ah, okay. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Okay. Entonces, creo que debe ser también la conexión de internet. Pero creo que, no sé si, Isis Montalvo dice, ya me metí, salí dos veces, no escucho nada. Muy bien, digo. A ver, trate de nuevo de meterse y tal vez ya funciona mejor. ¿Ok? Lo ponga ahí, que intente nuevamente. Me volveré. Intente nuevamente, por favor. ¿Ok? Y ahorita se escucha cortado o también se escucha así como, ¿cómo se escucha ahorita? ¿Bien? Yo escucho bien, dicho. Ahorita sí. Escucho bien. Okay, okay. Bueno. ¿Quién no se sabe los días de la semana? To be honest. ¿Quiénes no se lo saben? A ver. ¿Ah? ¿Todos se lo saben? No. Yo creo que más o menos. ¿Más o menos? Bueno, levántenme la mano. ¿Quiénes? ¿Quiénes no se saben los días de la semana? Who doesn't know the days of the week? No tengan miedo. No tengan miedo, por favor. ¿Ok? Recuerden, recuerden este. Recuerden, este es, ¿qué? Este es un beginner. So, vamos a aprender muchas cosas hoy. ¿Ok? Gracias, Evel. Gracias, Imelda. Thank you, Wendy. Thank you, Sandra. Ok. Good. Thank you. No, pueden bajar sus manos. Vaya, chévere. Entonces, ahorita vamos a practicar lo que es, Manuel, voy en transporte, no puedo hablar en este momento. Got it. Entendido. Ok. Vaya, estos son los días de la semana. We have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ok. Saturday. Yeah, we have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ok. I was just thinking about one song just right now, but I think I have forgot that song. Que son los días de la semana. Like, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Es como una canción muy sencilla, de aprendérsela, que hablan de los siete días de las semanas. A ver, necesito un voluntario que me lea los siete días de las semanas que estoy presentando acá. I need a volunteer. Me, Wendy. Ajá, Wendy. Vamos a ver, Wendy. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok, good. Ok. Listen to me one more time, and then maybe you can repeat it to yourself. Buen apetit para ustedes mismos. Sunday, Monday, Tuesday, ok. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday, Friday, Saturday. Ok. Algunas personas dicen Saturday, and that's ok. Ok. Algunas personas dicen Saturday, and that's fine. Ok. Ahora, imagínense que yo le cubriera eso. Vamos a ver si se lo saben ahora. Vamos a ver. Vamos a ver qué le podemos hacer acá. Ok. No, 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 no. I want something else. Ok, here. Vamos a ver. What are the days of the week? Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir los días? Los días de la semana. We have Sunday, Monday, Monday, Tuesday. ¿Qué va a depender de Tuesday? ¿Puede depender de Tuesday? Wednesday. 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 Thursday. Ajá. Friday. 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 Saturday. Ok, good. Veo que se lo maneja. Miren, aquí está, ¿Ven? Aquí está, ¿Ven? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. No sé cómo ustedes aprenden por el momento. No sé si aprenden, si son visuales ustedes o aprenden a través de la música, pero esa puede ser una canción que ustedes se la pueden aprender. Ok. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, en Saturday. Perfecto. Bueno, ahora que ya no sabemos los días de la semana, ahora vamos a decir acá. Yesterday was, ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día? ¿Qué fue? ¿Fue Tuesday? Sunday. Oh, Sunday. 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 Muy bien, muy bien. Very good. So it was Sunday. Ok, chévere. Ajá, ahora. Yesterday was Sunday. Sunday, what? Domingo. Ajá. Sunday. What about the month? El mes. El mes. May. May. Mayo. May. May. Eighth. Eighth. Ajá. Eighth. Eighth. Ajá. El año. Me acuerdo con el segundo. Twenty. Twenty-two. 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 Okay, good. Perfecto. Ahora vamos a ver. What about today? Ahora, ¿Qué día es hoy? Today is? Monday. 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 Ajá. Ajá, ajá. Monday. May. 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 Night. Night. The year? Twenty-two. 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 Good. What about tomorrow? Vamos a ver mañana. Tomorrow. Tuesday. Will be. Ajá. Mañana será. Tuesday. 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 May. 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 Ajá. Tengan mucho cuidado si me dicen Tuesday, porque si me dicen Tuesday, me están diciendo como el día de los dientes. Tuesday. Ok. Tuesday. Ok. Escuchen. Tuesday. Tuesday. Ok. Vamos a ver. Tuesday. Tomorrow will be Tuesday. May. May. Ajá. May. Tenth. Day. May. Ajá. Twenty-two. 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 Ok. Perfecto. Ahora, ¿quién me quiere leer el yesterday? Ever. Muy bien, Ever. Léame primero. Yesterday. Yesterday. What? Sunday. May. Ay. Twenty-two. Twenty-two. Good. Perfecto. Good. Good job, Ever. Vamos a ver. Sandra. Léame el de hoy. De hoy. Today is Monday, May, night, twenty-two. Good. Amazing. Good job, Sandra. Imelda. Se llama Imelda. El de tomorrow. ¿No está? Imelda, Imelda, se llama? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ok, ok. Wilby. Tuesday. May. El de hoy. El de hoy. El de hoy. El de hoy. Amazing. Good job. Very good job. Ok. Thank you. Alright. Ahora ya sabemos. Yes, yes, yes. Este, una consulta, no más. No me fijé. ¿Por qué will be? No entendí. Oh, ok. Eso, este es el pasado, el presente, I mean, the future, es el futuro. Will be, será, será. Lo que pasa es que se me olvidó agregar lo de negrita, porque usualmente siempre coloco, ayer fue, yesterday was, today is, hoy es. Y se me olvidó agregarle como mañana será. Mañana será. Entonces, mañana será, es will be. Will be, se me olvidó agregar lo de negrita, por eso es que se lo agregué de azulito ahí. Pero debería estar en negrito. Tomorrow will be Tuesday, May 10th, 2022. What do we celebrate tomorrow? ¿Qué celebremos mañana? En inglés, en inglés, por favor. What do we celebrate? Mother's Day. Day, mother. Mother's Day. Ok. Si sus mamis están con vida, pues, don't forget to say hello, to go, y darles algo, ¿verdad? Pero si no, pues, I'm sorry, right? Yes. Ok. Vamos, continuamos. Ahorita, como ya había varias que tienen sueñito por acá, ahora les voy a quitar el sueño con la siguiente actividad. Prepárense. Vamos a quemar neuronas en la siguiente actividad. Ok, we're gonna burn our neurons. Ok. Vamos a ver. Please, let me know. Ok, vamos. Quiero que hablan su micrófono y me digan what daily routines you remember. Una que me digan yo estoy feliz y me dicen con una daily routine. Vamos a ver. Vamos, vamos. Ay, señor. Only one. Only one. Ah, ah. Wake up. Wake up. Good, good. Next. Puede estar en desorden. No se preocupe, puede ser cualquiera. I take a shower. Take a shower. Good. Take a shower. ¿Qué más? ¿Qué más? Go to the gym. Go to the gym. Sí, eso también es una daily routine. Ajá. Go to the gym. ¿Qué más? Get dressed. Get dressed. ¿Qué significa? What does get dressed mean, Wendy? What does it mean? Cambiarse. Cambiarse. Good. Vamos, ¿alguien más? I have breakfast. Have breakfast. Good. Ajá. Me podría decir a alguien los tres tiempos de comida. El primero es, have breakfast. Muy bien. Los otros dos. Have lunch. Have lunch. Good. ¿Y el último? Dinner. Have dinner. Muy bien. Have dinner. That's excellent. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué other daily routines do you remember? ¿Qué más? Ajá. ¿Qué otros daily routines se acuerda? Get up. Wake up. Get up. Ajá. Estamos con get up. Take a shower. ¿Me dijo alguien por ahí? Y usted me dijo get dressed. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros daily routines? Go to work. Go to work. Yes. Go to work. Good. Go to work. Uh-huh. Go to work. Go to work. Go to bed. Go to bed. Muy bien. ¿Qué más? Ok. Brush your teeth. Ah, yeah. Brush your teeth. Brush. Yeah, brush. Like, brush your teeth. Ok. Ok, good. ¿Cómo se dice peinarse en inglés, by the way? How do you say peinarse in English? How do you say peinarse? Comb hair. Comb hair. Comb hair. Ok. Comb hair. Ok. Muy bien. Vaya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tan, 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 tan. Let me see. Vamos a hacer así. Have you ever played this activity before? ¿Alguien ha jugado esta actividad antes? ¿Cuál sería el primero? Ok. Es de leer. De leer los colores creo que es. Yes. Ustedes van a decir los colores. No van a decir la palabra. Por ejemplo, el primero. ¿Cuál sería el primero? Vamos a ver. Green. Green. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Yellow. Next. Red. Red. Next. Pink. Pink. Next. Red. Next. Green. Next. Black. Black. Next. Blue. Orange. Orange. Next. Red. Blue. Blue. Green. 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 Cian. No. No. Tienen que decir. Ajá. Tienen que decir el color que ven. No la palabra. Yo no sabía cómo se decía. Oh. No hay más ideas. Vámonos con el light blue. Digamos que es un light blue. Es un light blue. Aunque también es el mismo. Light blue. Cian, ¿verdad? Science. Quedemos con el science. Ok. Vamos. Next. Pink. Next. Orange. Orange. Next. Blue. Next. Yellow. Yellow. Orange. Black. Red. Ahora. Dicen que en conjunto. A veces somos bien buenos. Dicen. A saber. Ok. Ahora. I need a volunteer. Por ejemplo. Que me diga. Green. Yellow. Red. Even for me. It's kind of difficult. Green. Yellow. Red. Pink. Red. Green. Black. Black. Yeah. Blue. Orange. Easy. Lo voy a intentar. Vamos. Easy. Vamos a ver. Me dice cuando inicio. Go. Green. Yellow. Red. Pink. Red. Green. Black. Blue. Orange. Red. Blue. Green. Sky. Blue. Pink. Orange. Blue. Yellow. Orange. Black. Red. Yeah. Muy bien. Fantastic. Wow. Yo no lo hubiera logrado, pero muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Good. Vamos. Next. Me. Ok. Go. Imelda. Green. Yellow. Orange. Red. Pink. Red. Green. Black. Blue. Orange. Red. Blue. Green. Pink. No. Aquí quedó. ¿Dónde quedó? Aquí. Blue. 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 Green. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Pink. Orange. Orange. Blue. Yellow. Orange. Black. Y red. Ok. Good. Congratulations. Vamos a ver. Vamos a ver aquí un más. Voy a poner aquí ahorita. Vamos a ver. Oscar Noe. Oscar Noe. Ajá. Go, go. Vamos a ver. Oscar Noe. Pink. Yellow. Red. Pink. ¿Pink? Red. Voy, voy, voy. Espere, 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 Oscar. Ese es el primero. Y te digo pink. O digo green. ¿Ah? Green. Ah, ok. Go. Voy, voy. Comenzamos. Ok. Green. Yellow. Red. Pink. Red. Green. Black. Blue. Orange. Red. Red. Blue. Green. Blue. Pink. Orange. Blue. Yellow. Orange. Black. Red. Good job. Good, good. Very good. Vamos a ver. Oscar. Choose one of your classmates. Es como uno de sus compañeros. Choose one of your classmates. Eber se ha inventado una estrategia y veo que está notando la estrategia Eber. Mire, le está notando los colores. Ajá, vamos. Me y Wendy. Wendy, vamos a ver a Wendy. Ok. Eh, gray. Yellow. Red. Pink. Red. Gray. Black. Blue. Orange. Red. Eh, blue. Gray. Eh, ¿cómo era? Sky blue. Ajá. Pink. Pink. Orange. Pink. Blue. Eh, blue. Eh, yellow. Orange. Black. Red. Ok, good. Good job, Wendy. Good job. Ok, una persona más, and we move. Alguien, alguien que quisiera poner al límite su mente. Vamos a ver a quien tengo por acá. Let me see. Ajá. Vamos a ver Francisco. Ah, no Francisco. Francisco. Open your camera, Francisco. Open your camera. Ajá, vamos a ver. Ajá. Comienzo? Yes, yes, go. Ok, green. Yellow. Red. Pink. Red. Green. Black. Blue. Orange. Red. Blue. Green. Light blue. Eh, green. Pink. Pink. Pink, pink, pink. Orange. Blue. Yellow. Orange. Black. Y red. Ok, good. Good. Thank you, Francisco. Ok, thank you. I was kind of helping you to burn neurons, like to work, to put to work your mind, and then that was a good job. Ok, thank you for participating. Alright, vamos al tema ahora. As I said, um, today we are going to talk about more about daily routines. Ok, please. I would like you to check. Quiero que vean cada una de todas las, las, las que, las daily routines que tenemos acá. Eh, y van a que, a decirme cuáles son nuevas para ustedes. Which ones are new? Las que sean nuevas, por favor. Ustedes me la dicen y ese es el vocabulario que van a aprender ahora. I have, uh, get up, have a shower, have breakfast, make the bed. ¿Qué significa make the bed? What does make the bed mean? Mean. What does it mean? Make the bed. Arreglar la cama, that is make the bed. Ok, arreglar la cama, doblar las colchas, todo eso es make the bed. Ok, vamos al siguiente, vamos a ver, siguiente. Brush your teeth. Ya lo sabían. Shave. What is shave in Spanish? Shave. Rasurarse. Rasurarse. Good. Shave. Ok, comb your hair, get dressed, go jogging. Go jogging means, what does go jogging mean? What does it mean? Salir a correr o a trotar. Ah, salir a trotar, salir a correr. Muy bien. Go to school, drive your car, work, study, do the cleaning and do the shopping. Ok, do the cleaning and do the shopping. ¿Cuáles son nuevas para ustedes? Vamos a ver. ¿Quién quiere abrir su micrófono y decirme, teacher, esta es nueva, esta otra es nueva? Por favor, vamos a ver. Para mí la nueva, me, Wendy, para mí la nueva es go jogging. Ah, go jogging, ok, go jogging. Es similar, go to exercise. Do it, well, when we talk about do exercise, it could be any kind of exercise. Yeah. Yeah. Estoy cortado. No escucho. Ok. No se escucha. Buena para o no. No sé qué dijo. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? ¿Qué es? Bueno, no sé si alguien... No, la escucho cortado. La escucha bien cortado. Vaya, y ahorita se escucha cortado. ¿Sí o no? O ya no. Hola, hola. Bueno, le toca a usted continuar. Si no veo ni dónde estamos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. No sé si me escuchan. Sí. Este internet está un poco loco ahorita, la verdad. Ok, vamos nuevamente. Vueles a todo de la conexión. Sí, como sabe que es Día de la Madre y ya quiere irse. Pero no sabe que es mañana. Ok, lo que estaba diciendo, Wendy, usted me estaba diciendo que el nuevo era Go Jogging. Sí, le consultaba que será, es igual como decir, Go Do Exercise. Sí, similar, porque Go Jogging solo va a correr, solo va a trotar, a trotar, a trotar, a trotar. Cuando decimos Do Exercise, puede ser cualquier tipo de ejercicio, puede ser Jogging, puede ser Walking, caminar, puede ser ir al gimnasio, go to the gym, puede ser hacer unas sentadillas que son Sit-ups, o puede ser unas Push-ups que son pechadas como nosotros decimos, Push-ups. Entonces, todo eso abarca lo que es Do Exercise. O si está en la casa, ¿verdad? Hacer un qué, puede ser una que sea cualquier tipo de ejercicio, ahí está haciendo ejercicio. Y Go Jogging es salir a correr, salir a trotar. Ok, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Cuál es el nuevo? Shave, Shave, Shave. Oh, Shave, ok. Shaving, por ejemplo, ustedes pueden decir, I shave my bear. Ahí está, Shave my bear. Me rasuro, ok, me rasuro la barba. Shave my bear. Ok, ¿alguien más? ¿Algo, alguna nueva? Para mí, Do the Shopping, ¿qué es? Oh, Do the Shopping. Nosotros decimos hacer las compras. Do the Shopping. Pero también hay otro que es Go Shopping. Go Shopping. ¿Alguien sabe qué significa Go Shopping? Ir de compras. Ir de compras, ok. ¿Alguien sabe cómo se dice lo que casi yo siempre hago when I go to Metro Centro? When I go and just see, cuando voy y solo veo, pero no compro nada. Do you know how to say that in English? ¿Saben cómo se dice cuando uno va a vitrinear? How do you say vitrinear en inglés? Por ejemplo, you can say, I go to Metro Centro on Saturdays. Pásame, Saturdays to vitrinear. Pero how do you say that? Vitrinear. How do you say that? I go to Metro Centro on Saturdays to vitrinear. How do you say vitrinear en inglés? Vitrinear, igual. No, no. Vamos a ver, ¿alguien? ¿Alguien se le ocurre? No me busquen en internet, porque si lo busquen en internet se iba a encontrarlo. Pero ¿cómo creen ustedes que sería? Por ejemplo, hey, vamos a Metro Centro. ¿A qué hago? A vitrinear. Ahora ya van a saber cómo decir esa frase, vitrinear. Ok, that is window. Window, ¿qué creen ustedes que es? Window shopping. Ok, window shopping. Eso es vitrinear. Ok, o vitrineando. Por ejemplo, you can say, I will go to Metro Centro on Saturdays to window shopping. Ok. Aprendíme esa frase, ¿verdad? Así que espero que no la vayan a olvidar cuando quieran ir mañana a vitrinear. Ya no van a decir a vitrinear, sino que van a decir window shopping. Ok. I will go with my mom to window shopping. Voy con mi mamá a vitrinear. Yo le voy a invitar a un café. Ok, go. Y ella paga. And she pays. Yeah, yeah, definitely. Definitivamente she pays it. Ok, vamos. ¿Cómo se dice? What do you say? Mercadito. Oh, little market. Little, little market. Little market. Little market. Or small market. ¿Cuál es small market? Small market. Yeah, yeah. Okay, small market. Small market. ¿Qué más? Además de shave, además de do the shopping, besides go jogging, ¿qué más han aprendido de este vocabulario? ¿Algo otro? Sí, este. ¿Cómo es? ¿Cuál, cuál? Este es de me. Me, ma. Me, di. Bit, creo que es. No. Make the bed. Make the bed. Alguien me preguntó. Make. ¿Qué significa make the bed? Es que no sé si es recoger la cama o algo así. Puede ser recoger la cama, puede ser arreglar la cama, puede ser doblar las cobijas, puede ser arreglarla, todo, todo lo que tenga que ver. Entonces, make the bed. Okay. Make the bed. Bueno. Espero que sepan todo este vocabulario, porque más ratito vamos a hacer una actividad y yo necesito que me utilicen este vocabulario. Okay. Por eso se la estoy presentando ahorita. Okay. Vamos. Vamos a la siguiente. Y esa del niño de rojo. Oh, get dressed. Wendy, what does get dressed mean? Cambiarse. 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 Get dressed. Vamos. Okay. Let's go and see the next one. Va, miren. Okay. Aquí hay otras. Do the cooking. Do the cooking. Have lunch. Wash the dishes. Have a nap or take a nap. Usually, van a ver esta parte como aquí en the picture it says have a nap. Pero usualmente es take a nap. ¿Qué significa? What does take a nap mean? ¿Qué significa eso? Take a nap or have a nap. ¿Siesta? Tomar una siesta. Así como que dice ando medio cansadito como a las tres de la tarde, ¿verdad? Voy a tomar una siesta. En la oficina. Están en la oficina y se toman una siesta de tres minutos. Okay. Have a nap. El siguiente es take the dog for a walk. Sacar a caminar el perro. O tomarlo para salir a caminar con el perro. Con el chucho o como le quieran llamar. Okay. Take the dog for a walk. Si no es el chucho que llevan, pues puede ser al gato. Okay. Entonces sería take the what. ¿Cómo sería? Si no es perro, ¿qué sería? Take the what. Meow. Miren, Manuel dice que él tomó una siesta en la oficina de cuarenta y cinco minutos. Aquí sí va a tener ese mismo jefe yo para dormir en mi oficina. Me too. Ajá, me too, right? Okay. Take the dog for a walk. Salir a caminar el perro. Ahora, el siguiente. Read the newspaper. I don't know if you read the newspaper. If you still read the newspaper. But I don't read the newspaper anymore. Ya no leo el periódico. Okay. Probably, I check Facebook. Eso puede ser una debilita. Check Facebook. O check social networks. Las redes sociales. Check social network. Next. Go for a walk. Go for a walk. Next. Do some sport. Por ejemplo, si les gusta jugar pelota de vez en cuando. O si les gusta jugar béisbol, softball, básquetbol, bóleybol, etc. Eso sería do some sport. Do some sport. Okay. Good. Next. Play in the park. Okay. Play in the park. Next. Listen to music. Bueno. Listen to music. Okay. Siguiente sería have dinner. Eso ya lo sabemos. Al igual que watch TV. ¿Qué será lo que está viendo el señor ese ahí? Watching TV. Soapapera. ¿Ah? Soapapera. Soapapera. No, no. I think it's Pedro Picapiedra. Check it out. ¿Sí? Check it out on the TV. Vean el TV. Miren el televisor. El TV. Él está viendo, I guess, that. I don't know. Okay. Vamos al siguiente. Surf the internet. Surf the internet. ¿Qué significa surf the internet? Navegar internet. Navegar en el internet. On la internet. Surf the internet. The internet. Okay. The next one. Have a bath. Tomar un baño. Have a bath. And then, the last one. Go to bed. Okay. Ahora, dígame. ¿Cuáles son nuevos para ustedes? Which one? Yes. Have a nap. Have a nap. Okay. Muy bien. ¿Qué otro? Have a... Wash the dishes. Wash the dishes. Okay. Muy bien. Go to bed. Ajá. Go to bed. Muy bien. Only the new paper. What? Oh, reading in this paper. Okay. Okay. Go for a walk. Go for a walk. Ajá. Exacto. Okay. ¿Algo otro? Have a what. What? Have a bath. Ajá. Yeah. Have a bath. Okay. Bath. Oh, okay. Good. Vamos a ver the next one. Go to bed. Okay. Go to bed. Okay. Perfect. So, ahora... ¿Cuál sería la diferencia? Yes. ¿Cuál es la diferencia en... Have a bath. Take a shower. Si lo todo es similar. Shower. ¿Saben lo que significa shower, verdad? Only shower. Ducha. 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 Exacto. Ducha. Entonces, yo digo... Take a shower. Significa que estoy tomando una ducha. Una ducha. 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 Pero si digo... Having a bath. Okay. Porque... ¿Ustedes saben cómo se dice? Tomando un baño. Ajá. Tomando un baño. ¿En qué? En la tina. ¿Cómo se dice tina, by the way? ¿Alguien sabe cómo se dice tina? No es la Martina, verdad? No es tina la vecina. No, no. Tina. ¿Cómo se dice tina? Vamos a ver. In English. How do you say tina in English? Well, that would be a new vocabulary then. Bath. Okay. Bath. Okay. Esa es una tina. Bath tub. Okay. Por eso se dice have a bath. Okay. All right. Por eso es que... ¿Cómo se dice baño en inglés? How do you say baño in English? Baño. No todo el baño. Bathroom. Bathroom. I thought. Porque es la habitación de la tina. Usually, in the United States, allá hay tinas. I mean, here you can, but it's irrelevant, I guess. No lo necesitan, ¿verdad? No necesitan las tinas, ¿verdad? Al menos que sean familia, ¿verdad? Pero si no, no. Okay. Let's go to the next one. All right. Ahora vamos a utilizar... Yo soy muy malo para los jokes, para los chistes. Ya lo vieron. Vaya, vamos. Ah, ya ve que ni eso lo hace reír, así que soy pésimo para los chistes. Bueno, vamos a ver acá. Yo voy a seleccionar, voy a seleccionar the picture y ustedes me van a decir, ¿qué? Me van a decir las daily routines. Solo que hay unas que son nuevas. Y vamos a ver si pueden identificar las nuevas daily routines. Vamos a ver, ¿alguna nueva? Esperar el autobús, ¿cómo sería? Oh, yes. How do you say esperar el autobús? How do you say that in English? ¿Ah? Wait the bus. Waiting for... Wait for the bus. Wait, ¿de esperar? Wait for the bus. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo otro que no sepan? ¿Cómo se escribe? Ok. Vamos a ver. Déjenme darle la oportunidad. Algunos convenios, tal vez, si lo sabes. Bueno, to be faster, se lo voy a escribir. Wait for the bus. Wait for the bus. Esperar por el autobús. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Algo otro que no sepan? What about this one? Look. Mira esta. Video games. Play video games. Oh, play video games. Porque él no está viendo televisión. Está playing. Playing video games. Playing video games. ¿De arriba cómo sería, teacher? Which one? ¿Este? Exacto. I guess he's doing... Doing... Doing homework, ¿verdad? Está haciendo la tarea, ¿o no? Sí, ¿verdad? Yo diría que está en clases acá. Está experimentando algo. Está con un laboratorio. Ajá, exacto. No sé si estará... Aprender. I guess está en clase. Yo creo que está en clase. En un laboratorio. Ajá. Ok, pero vamos. Quiero que me digan, por favor, cuando yo seleccione las fotos, quiero que me digan, por favor, lo que está representando. Ok. Vamos a ver qué daily routine es. Vamos a ver ahorita. Vamos. Primera. What is it? ¿Qué es eso? What is the daily routine? Take a lunch. Take a lunch. Yes. Next. Play video games. Play video games. Play video games. Ok, good. Next. What? Get up. Ok, get up. Get up. Get up. Get up. Get rest. Get rest. Ok, vamos a ver this one. Wait for the bus. Wait for the bus. Wait for the bus. Ok, good. Vamos a ver esta. Study. Study, ok. Puede ser study. Do the homework. Do the homework. Puede ser la otra. Vamos a ver this one. Take a shower. Take a shower. No, that is not take. Take a bath. Take a bath. Ok, good. This one. Go to bed. Go to bed. Ok, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Aquí, this one. What is that? Brush teeth. Brush the teeth. Ok, or brush your teeth. Ok, creo que estamos bien. Oh, falta este. Le falta. What about that one? Play basketball. Play basketball. Muy bien. Play basketball. Ok, perfecto. Bye. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a seguir. La. ¿Cuál? This one? ¿Qué será ese? Miren. Ine, right? Ok, vamos. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Para ello vamos a ir a un website. Ok. Vamos a ver. Ahorita voy a llevarlos al website para que juntos trabajemos. Ok. 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 Ahorita, ahorita lo llevo. Déjame ver. Espérame un momentito. Ahorita lo llevo ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Ahorita comparto pantalla. Espérame un momentito. Ahorita, ahorita, ahorita estoy compartiendo pantalla. Vale. Vamos a ver acá. Vale. Miren cómo se dice. Look at the pictures. Look at the pictures and complete the gaps. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Quiero, por favor, que me complete. Every day. Every day I. Miren la foto. Miren la foto. Y aquí, bueno, en su, puede ser en su cuaderno, puede ser en un pedazo de papel que tengan por ahí. Vamos a colocar la primera. Every day I. ¿Cuál sería la primera? I get up. I get up. Bueno, yo tengo la primera. At eight o'clock. Ah, y continúen, por favor. ¿Ok? Bueno, continúen. Les debo aquí ahorita para mientras, para que trabajen en eso, por favor. Si tienen una consulta, se lo háganmela saber. Lo que van a hacer es simple. Basado en la foto, van a escribir la daily routine que ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde van? ¿Por aquí? ¿O por dónde está la hora acá? ¿A dónde van ahorita? ¿Alguien me puede decir dónde van? Yo por las cuatro. Las cuatro. One, two, three, four. Ah, aquí está. I don't go to school. Yeah. Ok. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Gracias. Gracias. Ahí termina. Ahí termina. Ahí termina. Está bravo, firula, ahí. Está bravo, firula, ahí. Tal vez no necesite escribir toda la oración. Solo identifique, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve son, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve. ¿Qué es lo que está ahí? Aquí ven el número. Dice, finish class at. Tienen que colocar el número, ¿verdad? La hora. Ay. Vamos a ver. Ever, ¿por cuál nos llama Ever? ¿Por cuál va ahorita? ¿Por cuál va ahorita? I eat por, and it's saying, hi, usually. Usually, uh-huh. Aquí va. Usually. OK, good. Vamos a ver, Oscar. Voy por el breakfast. Breakfast. ¿Cómo dice breakfast? No, perdón, lunch. Lunch, OK. Yes. Lunch, lunch, lunch. OK. Mmm. Bueno, bueno, OK. ¿Va a ser Manuel? ¿Por dónde va Manuel? Eh, de memoria lo voy a hacer. Ah, OK. OK, no hay problema, entonces. Isis, ¿por dónde va? Isis. Yo ya terminé, solo que no sé una. OK, no me preocupe. Todos juntos lo vamos a terminar. ¿Vania? ¿Vania? ¿Por dónde va Vania? Terminando estoy. OK, perfecto. ¿Wilbert? Por la cena, dinner. Cena, dinner. OK, good. ¿Cricia? ¿Cricia? Ya, ya estuve. OK, perfecto. OK, yo creo que ahora la mayoría está terminando, así que todos juntos vamos a hacerlo. OK, vamos a ver primero, sería Verónica Vizca. Verónica. Verónica, ¿me puede completar esta oración, por favor? Hola, solo que voy manejando. Ah, OK, no se preocupe, entonces. Con cuidado. Todo eso no lo es. Vaya, con cuidado, por favor. Con cuidado. Vaya, Giovanni, Giovanni Jiménez. Esta, Giovanni. Hola, hola. Ajá, dígame. Ay, ¿qué? Ay. Ay, teica, chau. Ay, teica, chau. Terminame la oración. Terminame la, ahí teito. I take a shower and then I have breakfast. ¿A qué hora? At? Half past eight. A what? Para decir ocho y media, no se podría decir half past eight. Yeah, yeah, you can say that. OK, ocho y media, OK. You can say eight. You can say half. You can say half past what? Half past eight. I will go easier and simpler. I will go like this. Eight, 30. Ocho y media. Eight, 30. OK, sencillo, sí. Sencillo. Good, thank you. Ay, 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 thank you, thank you, thank you. Voy a buscar a alguien más, OK? Thank you. OK. Thank you. Vania, Vania, Raquel. Peraza. I live, I live near my school. So I don't go to school. Ajá. Drive my car. ¿Cómo, cómo? How, how? Driving. I don't go to school. Driving. No entiendo. Lo escucho cortado. Bueno, permítame, permítame. Aquí puede ser, I don't go to school. ¿Qué colocaron? Vamos a ver. ¿Qué colocaron todos? Drive. Drive. ¿Así? I don't go to school drive. I don't go to school with my car. OK. ¿Tiene sentido? Yo in my car. Ajá. ¿Tiene sentido también? In my car. ¿O solamente hubieran colocado driving? Está muy bien. Drive. Ajá. Driving. Vamos a ver. Francisco, ¿qué sería acá en la siguiente, Francisco? And I go to school. I go to school. La oración es de ver. I live near my school, so I don't go to school in car or by driving. I work. I work. Muy bien. I work. Just school. Perfecto. Vamos a ver. Wendy, I finish. I finish class at 2 o'clock. And I prepare my lunch. I have what? I have a lunch. I have lunch. Yes. At half past two. Past two. A las dos y media, OK. Ten la almuerza. Vamos a ver el siguiente. ¿Quién me quiere continuar con los demás? In the... Eso que dice in the... ¿Quién lo quiere leer? Continúan leyendo. Me, Manuel. OK, Manuel. Good. Vamos a ver. In the... In the afternoon, I do my hunger. And I also play games with my little brother. I usually... I usually... I usually... Dinner at night o'clock. Hmm. I usually dinner. Ahí le hace falta algo a eso. I usually dinner. ¿Qué le hará falta? Vamos a ver. I go to bed. No, 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 no. Aquí. Usted me dijo así, ve. I usually dinner. Ahí le falta algo a eso. Have dinner. OK. Have dinner. Ahí ya le creo. Have dinner. ¿Ah? At night o'clock. At night o'clock. La última... In the afternoon, vamos a ver. The last one. I sleep le puse yo. Bueno, puede ser I sleep o también puede ser como. Go to bed. OK. Go to bed at 21.30. At 9.30. OK. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Ahora vamos a hacer una actividad. Bueno, ahorita va a pasar asistencia. Así que, por favor, enciendan sus cámaras. Estén ahí pendientes, por favor. Enciendan sus cámaras en este momento. OK. Vamos a ver. OK. Vamos a leer. Vamos a leer ahorita el control de asistencia. OK. Vamos. Alba Isis. Present picture. Good. Alejandra María. No está. A Vania Raquel. I'm here teacher. A Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. No está Carlos Vladimir. Sí está Carlos Vladimir. Vamos a ver. Tenemos un segundo, por favor. Carlos Vladimir. Bueno. OK. Vamos siguiente. Sería. Después de Carlos Vladimir. Va Francisco Sánchez. Present teacher. Muy bien. Ever Giovanni. Present teacher. Imelda Xiomara. I am here teacher. Jorge Antonio. I'm here teacher. Good. José Manuel Arevalo. I'm here. Vamos al siguiente. Catherine Daniela. No está. OK. Crisya Guadalupe. Present. Muy bien. Muy bien. Madeleine Betsabe. No está. Sería. Néstor Giovanni. Néstor. OK. Ahí está. Oscar Noé. Present teacher. Muy bien. Osvaldo Ernesto. Present teacher. Muy bien. Vamos a ver. Sandra Leticia. I'm here teacher. Federónica Argentina. No está. Verónica Lisset. Present. Excelente. Wendy Leonor. Present. Y Wilber Ernesto. Present. OK. Excelente. Bueno. Vamos a continuar ahorita haciendo algo más. OK. Esta es una pregunta que tengo para ustedes. Ahí vamos a ver qué me contestan. Vamos a ver. OK. Esta es una expresión en inglés que la gente ocupa para referirse a qué tipo de personas son. OK. La primera es Nile Owl. Nile Owl. Nile Owl. Nile Owl. Nile Owl. Si lo tradujeron al español sería búho. OK. Búho. ¿Qué? Entonces. Búho. Como el búho. Pues el búho. El búho. Ajá. El búho. Ajá. Correcto. Nile Owl. Y está la otra persona que es un early bird. ¿Cuál es usted? ¿Es un Nile Owl o un early bird? El Nile Owl es la persona que trabaja en la noche y yo como que juega en el día tranquilo, normal, haciendo tareas, subiendo proyectos y todo lo hacen en la noche. Pero estas personas hate, odian levantarse temprano. OK. A veces usted va a ver a los Nile Owls a las 3 de la madrugada trabajando. A la 1 de la madrugada mandando correos. A las 2 de la madrugada ahí va. Ahora va. What about the early bird? El early bird es la persona que le encanta levantarse temprano. Si es posible, se levanta a las 4, se levanta a las 4 a trabajar. Tiene buena actitud, pero a las 8, a las 9, a las 10 de la noche ya tiene sueño. ¿Cuál es usted? ¿Es un Nile Owl o un early bird? In my case. ¿Early bird obligado? Ajá. ¿Y el intermedio cuál sería? No hay ningún intermedio. ¿O es un Nile Owl o un early bird? Ajá. Sí, intermedio. In my case, in my case, I'm an early bird. In my case. Porque me puedo levantar a las 3 de la madrugada y no hay ningún problema para seguir trabajando, hacer algo, lo cual estaba haciendo recientemente. So, I'm an early bird. Ahora, pregunto. Quiero que me digan ustedes, ¿qué son ustedes? Uh-oh. Ajá. ¿Un Nile Owl o un early bird? Early bird. ¿Quién? 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más es early bird? Me, Isis. ¿Isis? Ok, Isis. Vamos a ver qué más. Pero yo soy una mezcla de ambas. Yo también. Porque a veces me toca estar noche y madrugar, o sea. Sí, yo me gusta noche, pero no me gusta estar noche. Oh, ok. Vaya, ¿Quién es un night owl? ¿Quién es un night owl? Nadie. Nadie es un night owl. Ok, va. Chévere, la verdad que ya saben esta expresión. Ahora ya tienen, ya tienen cómo decir, voy a ir a vitrinear. Ahora ya tienen que, ya saben cómo decir, si es una persona mañanera. Alguien que se levanta temprano. Ya saben cómo decir eso. Perfecto. Vamos. Vamos a the next slide. Y ese es un proyecto, un trabajo que vamos a hacer en este momento. Y es lo siguiente. En español, teacher, ¿qué sería early bird? Ah, un early bird. ¿Hay alguna expresión que diga cómo levantarse temprano? Una que describe. ¿Vos sos un qué? Le dicen a alguien que levanta. ¿Ah? Un madrugador. Un madrugador. Ajá. Un madrugador. Eso podría ser un early bird. Si es un madrugador, usted es un early bird. Ok. Vamos a ir en este momento. ¿Tienen sus libros ahorita? ¿Sí? Sí. Vamos a la página 21, por favor. Vamos a trabajar en el libro. En este momento. Página 21. Page 21. Todos deben de tenerlo, ¿verdad? Todos. Ahí está en la plataforma, nos bajan y hacen los ejercicios. Ok. Page 21. O sea, 17, 18, 19, 20, 21. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos la página 21. ¿No? Yes. Bueno, ahorita lo comparto con ustedes. ¿Qué? Pantalla para que puedan verla en caso que no la tengan. Vamos a trabajar en este diálogo. Diálogo. Diálogo en este momento. Dialogue. Ok. En este diálogo. Ok, vamos. Quiero que uno sea Jeanette y el otro sea Cindy. Vamos a ver. Me, Wendy. Wendy va a ser Cindy. Va, ok. Yo voy a ser Jeanette entonces y Wendy va a ser Cindy. Ok. Yo comienzo. Puede ver lo que estoy presentando, ¿verdad? Sí. Igual, lo tiene en su libro, ¿verdad? Página 21. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie, or Kathy, is very busy. It's very, really? Who is Katie? Katie. The new secretary. Her, uh... Schedule. Schedule. Horario. Schedule. Her schedule is very... Tight. Tough. Como? Tight. Bien apretado. Tight. Very tight. Ah, tight. On Monday, she makes many... Phone calls. Many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the roadkeepers. Mm-hmm. And on Friday, she... What... ¿Cómo se dice? Uh... She, uh... Arranges. She arranges. Ajá. Meetings. Ok. So, she's busy and on weekends. Ok. So, she is so busy and on weekends. Ok. Si ven acá, según acá, pues, es alguien diciendo qué es lo que hace otra persona. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Por ejemplo, sabemos que... ¿Qué daily routines encuentran acá ustedes? Vamos a ver, en este diálogo. ¿Qué daily routines? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Ah? ¿Dónde dice... She makes many phone calls. Oh, muy bien. Very good. Esta es una daily routine. Ajá. ¿Qué más? Report. Ajá. She writes... Aquí está la oración. She writes... reports about the production. Ok. Vamos a ver otro daily routines. She sends some emails to... Emails. Emails to the bookkeeper. Bookkeeper. And on Friday... What is a bookkeeper? She what? She what? And on Friday... She arranges... Meetings. So she's... She arranges, teacher. ¿Qué es? ¿Qué es? Arranges. Arranges es... Arreglar... Planear... Dejar listo. On Friday... She arranges... Ella hace... Ella las... Puede ser con boca... Ella las... Hace que pasen las meetings... Las reuniones, etc. ¿Y bookkeeper? Bookkeeper es una persona... Que trabaja en una library... En una biblioteca. Una persona que trabaja... En una biblioteca. Entonces sería como... Una bibliotecaria dicha. Exactly. She sends some emails... No, no, no. En este caso dice... ¿Qué es lo que dice la oración? El miércoles... She sends... Some emails... To the bookkeeper. El martes... El miércoles eso hace... Envía el correo... A los bibliotecarios. Y el viernes... Ella... Arregla... Mil... Reuniones. ¿Ok? Perfecto. Ahora que abrimos esto... Vamos a hacer una actividad... En el... Déjenme ver... Voy a borrar esto en este momento... Click on drawing... Ok, good. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Ahorita comparto... Ahorita comparto... Ahorita comparto... Vamos a llenar este cuadro... Pero... Quiero que lo hagan en su cuaderno... Por favor... Ok, ahí dice... What do you do every week? ¿Qué es lo que hacen cada semana? Ok... Quiero que por favor... I want you to complete the chart... Completen por favor ese cuadro... Con las rutinas que ustedes hacen... Ok... Por ejemplo... Si hay alguna rutina que es nueva... Una rutina que la hacen el domingo... ¿Qué es... Cualquier rutina sería? Plavar... ¿Ah? Plavar... Bueno, entonces sería... I do laundry... Por ejemplo... Sunday... I do laundry... I do laundry... ¿Qué otra rutina la tienen el... 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 El domingo... Iremiso... Oh... Entonces eso... Go to... Más... Y así... Por cada uno de los días... Quiero por favor... Que me lo llenen... Ok... ¿Cómo sería... Bañar... Mascotas? Oh... I... Vamos a ver cómo sería... I take a shower... No, no... You don't take a shower... Oh... You bath... Usualmente no lo baña... No lo baña en latina ahora... Pero sería... I bath... I bath... My pets... Bath... Como lo que vimos allá... ¿Se acuerdan? Bath... The bathroom... Uh-huh... I bath... ¿Sí? My pets... Supongamos que el lunes lo hace... ¿Ok? Supongamos que el lunes lo hace... Vaya... Lo que necesito ahorita es que... Piensen... Piensen en su daily routine... Todo lo que hacen en la semana... Y por cada día me colocan por lo menos... Dos daily routines... ¿Está entendido de eso? ¿No se repita, dicho? ¿Claro? ¿Ah? No importa que se repita, dicho... Eh... Traten de que no se repite... Traten, por ejemplo, el viernes... Si hay algo que no lo hacen otro día... Por favor, colocarlo el viernes... Y si... No lo coloquen, por ejemplo, el viernes... Como... I get up... Porque ya se sabe que... Piensen en cosas... No lo hacen muchas veces todos los días... ¿Está claro lo que estamos haciendo ahorita? Sí... Sandra, ¿cuántas... ¿Cuántas vamos a hacer, Sandra? Dos... Pero con la diferencia que yo todos los días hago lo mismo... No, no, no... Piense en algo particular que hace el... No sé... Puede ser que vaya a la iglesia... Puede ser que compre... Puede ser que vaya comprando pupusas los viernes... No sé... Oh... Bueno... Así que, por favor... Esa es la tarea que tienen ahorita... Pero... Quiero que me digan... Cuando lo terminan... Por favor... No solo que queden ahí, ¿verdad? Y no me digan nada... Por favor, díganme... ¿I finish o algo? ¿Cómo sería madrugar? Oh, I get up early... I get up early... ¿Cómo sería ponerle... ¿En inglés? ¿Cómo sería? Ahora... ¿Se acuerdan que yo les... Yo les enseñé una frase, ¿verdad? Cómo hacer preguntas para decir eso... ¿Se acuerdan? ¿Cómo sería ponerle... ¿Cómo, cómo? ¿Repítelo o no? ¿Cómo sería como ponerle gasolina al carro? Ah, díganmelo en inglés... Ah, díganmelo en inglés... Háganme la pregunta en inglés... ¿Cómo sería ponerle gasolina al carro? Oh, put some gasoline... Put... Usualmente la gente dice esto... Miren, ahorita se lo coloco aquí en el chat... Refill... ¿Sí? Refilar gas... Refilar gas... O sea, lo que está haciendo es volviéndolo a llenar, ¿no? Refill... Refill gas... Thank you... ¿Ok? Bueno... Por lo menos dos... Así que ahí estoy pendiente ahorita... No los quiero interrumpir... Así que... Cuando terminen, por favor... Me hacen saber que ya tienen... Uno o dos listas... ¿Ok? 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 Entonces, por favor... Avísenme ahí, por favor... ¿Cuántas son las que vamos a hacer? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Dos... Dos... Ok, vaya... Puede ser, por ejemplo, que el lunes coloquen que... I get up... El miércoles... I take a shower... El friday... I go to McDonald's... No sé... Algo que sea peculiar en ese día... ¿Pero qué es una daily routine? Que usted sabe que todos los viernes lo hace... O algo que hace todos los Wednesdays... O... Todos los Saturdays... O todos los Fridays... ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso... Me and my wife... Aquí voy a colocar... Miren... Por ejemplo, algo que se hace... Los sábados... It's this one... I... Watch... I watch a movie... ¿Sí? That's what I do with my wife... On Saturdays... At night... ¿Sí? I watch a movie... I watch a movie... Quiero que me lo hagan por favor... En un pedazo de papel... En un cuaderno... O en la computadora... Si lo tienen... Para que lo utilicen luego... Porque vamos a utilizar eso ahorita... Vale... ay... There... Oh... Eres... No... 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 Yeah... No... No... Gracias. ¿Por qué día van ya? Cuéntame, ¿qué día van ya? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tuesday. Tuesday. Tuesday, okay, good. Tuesday. ¿Qué pasó? What happened? Tuesday. ¿Qué va a haber de esto? Es que sea difícil porque casi siempre. Hacemos casi todas las rutinas lo mismo todos los días. O sea, no cambia el trabajo. Eso le dije, ¿verdad? Eso es lo que le dije. Por ejemplo, pueden poner. ¿Se acuerdan que le dije? Le dije, miren. Pueden colocar que el Tuesday, para que no vayan todos el mismo día. ¿Se acuerdan que le dije? Coloquen, por ejemplo, que el lunes hay get up. El miércoles, se les dicen, son de broma. Porque es un ejercicio. Es un ejemplo nada más. El viernes, I mean, el miércoles, I take a shower. Y dicen a la hora, por ejemplo, I take a shower at. Y no pueden mencionar la hora. ¿Ok? O solamente decir in the morning. Y digamos, el Thursday, el jueves. No sé. I go to work, por ejemplo. ¿Ok? Sabemos que ustedes la daily routine todas las... Porque igual, I get up. I take a shower. I get dressed. I take a lunch. I mean, I take breakfast. I go to work. Todos los días la rutina. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Supongamos que toda la rutina es dos en cada día. A fin de que todo esté lleno. Eso puede ser. Bueno. Por lo menos dos. Pero de todas las que hacen todos los días. Eh, choose two for Monday, two for Tuesday, two for Wednesday, two for Thursday, and two for Friday. Saturday and Sunday, it's a little bit con... Ah, it's a little bit different. Ok. Es un poco diferente. La rutina del Saturday and Sunday. Teacher, ¿cómo... How do you say lustrar zapatos? ¿Cómo? ¿Cómo? How do you say lustrar zapatos? Ok. I'm going to type it here in the chat. Polish my shoes. Polish my shoes. Polish. ¿Cómo sacarle brillo? I polish my shoes. ¿Do you do that, Ernesto? ¿Cómo se pronuncia? ¿Tú chicas que no lo entendí muy bien? Polish my shoes. Polish. Yeah, polish, polish. Como político. Polish. Thank you. Polish my shoes. ¿Por qué día van? Dígame. Cuéntame, por favor. ¿Tú chicas que no lo entendí? Tuesday todavía es el pasado. ¿Ah? El pasado de Tuesday. Ok. Finish. Ok. Who finished? Ven. Ok. Mi teacher finished. Ok. Thank you. ¿Cuánto dice inventado? Makeup. ¿Cómo se inventado? What do you mean by invent? Inventado. Mercado o inventado. No, inventado. Oh, ah, ok. Invent. You just said that one. Invent. Invent. Oh. Invent the sentences. Oh, make up the sentences. Ok. Bye. Sandra. ¿Cómo vamos, Sandra? Me falta. ¿Cuántos? Tienes de semana me falta. Ok. ¿Qué día? ¿Sardé o Sunday? ¿Sardé o Sunday? Los dos. Ok, ok. Ok. ¿Están gustando algo? ¿Están gustando algo? Teacher. Ok. Miren ahora lo que vamos a hacer. Al ya tener eso. No queda mucho. Ya terminamos. No, no. On Sunday, I go to the church. No sé si ustedes colocaron eso, ¿verdad? I go to church. ¿Sí? Aquí hay dos formas. Puede ser esa o puede ser esta otra. I go to church on Sunday. ¿Sí? Tienen dos opciones. Ok. Eso es lo que van a hacer. Porque los voy a poner a trabajar en grupo. Y ustedes van a decirle a sus compañeros lo que ustedes hacen durante la semana. La pregunta es sencilla la que sus compañeros les va a hacer. Y es la siguiente. Esta es la pregunta sencilla. Miren. Ya lo digo. Ya lo digo. Aquí está. What do you do every weekend? Ok. Miren. Esa es la pregunta. Y ustedes dicen. Oh, on Sunday, I go to church. On Monday, I go to work. On Tuesday, I get up at five o'clock. Etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claro ahí? Vaya, perfecto. Creo que ya terminaron. Si no, pues, por favor, con las que ya tienen. Lo voy a poner. Y le van a comentar a su compañero qué hacen el lunes. Ok. Como les digo. Ok. Van a decir on Monday y van a decir qué hacen el lunes. On Tuesday, van a decir qué hacen el lunes. ¿Estamos claro? Yeah. Ok. Perfecto. Vamos a la breakout rooms en este momento. Ok. Participante. De tres. De tres participantes creo que estamos bien ahí. Bueno. 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 Hola, hola. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo vamos a preguntarme? ¿Qué chicas? What do you do? What do you do? What do you do every week? Eso es. Ah. What do you do? What do you do every week? Ever. What do you do every week? Ahí está la pregunta. What do you do every week? What do you do every week? Okay. But Sunday I go to Mars I go to laundry I bath in my bags And Monday I get at Harling I go to work at Sips And Thursday I go to pizza I take a shower in the morning I go to Pupuza No sabía cómo decirlo así en inglés, ¿verdad? Tuesday, World Supermarket I get at a club Free day ¿A qué hora, Ever? ¿A qué hora? ¿A qué hora se levanta ese? I get up I get up Sips Ah, vaya, porque ahí usted me dijo I get up o clock Así dijo I get up o clock Ah, ok Ok I get up a Sips O clock Ajá, ahí le creo Ajá Sí Muy bien Bueno, Friday I'm taking lunch At 8 Bueno, Saturday Bueno No No, pero vas a ver a alguien ¿Cómo? ¿Qué sillas, no? ¿Qué sillas, cómo te vean? ¿Qué sillas, cómo te vean? ¿Qué sillas, qué sillas, cómo te vean? ¿Pueden, pueden, pueden, por favor, abrir sus cámaras? No sé por qué tienen pena, la verdad Yo lo apago por mi internet, ¿verdad? Porque a veces me falla Pero ustedes Wilber, Giovanni Y Vania es que se animan Vania se anima a mantenerlo Pero Wilber y Giovanni lo tienen apagado siempre Ajá El internet de 5 megas sirve mucho ¿Cómo, cómo? El internet es muy lento, de 5 megas Ah, ya le voy a creer En el caso mío que estoy enseñando En el caso de que se lo está escuchando Creo que es diferente Bueno, ¿cuál era la cosa que tenía? ¿De mirar? ¿Cómo era la cosa? Vania estaba comentando Que tenía dos dudas Una, para decir planchar Sería iron ¿Planchar qué? ¿La ropa? Planchar, por ejemplo, la ropa de él Ah, ok Sí, 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 sí Sí, en el chat el verbo es iron Iron Esa es la, la, el verbo To iron Si voy a decir Si yo digo Yo plancho mi ropa Sería I iron my clothes Ok Ahí está I iron No sé si esa era I iron my clothes Clothes Sí, y la otra era Por ejemplo Si yo digo que Voy a ver a una persona ¿Cómo sería? Voy a decirlo así De ver o de reunirse Porque hay dos cosas Ajá, como de reunirse Como de reunirse En todo Vaya Porque en inglés Es un poquito diferente En inglés, por ejemplo Usted dice Si se va a reunir con alguien En español nosotros decimos Ey, me voy a Me quedé de ver con Julano Decimos Pero en inglés No decimos Me voy a ver Sino que digo Me voy a reunir Digo en inglés Que es lo mismo Ey, fíjate que Quedé de verme Con mi jefa O con mi jefe Con mi compañero Con mi compañera Con mis amigos Quedé de verme Ese que debe verme En español Que decimos nosotros En inglés es Me voy a reunir Entonces, si en este caso Me voy a reunir Significa I meet Let me see Aquí lo coloco I I meet My Friend At 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 the coffee shop En la tienda de café En la cafetería The coffee shop ¿Sí? I meet my friend At the coffee shop Ok No decimos, por ejemplo I see my friend Porque así es como que Por ejemplo, ahorita Los estoy viendo a ustedes Y no estoy reunido Digamos, como que Voy por la calle Y los veo Eso es solo ver Pero si se van a reunir Es ahí Bueno Los dejo Voy a revisar otro Por favor, continúen Wilbur, ya dejo las suyas ¿No? No Va, chévere Los dejo ahí Voy a ver los otros grupos ¿Ok? Ok Hola, hola Hola, Ernesto Hola, Inel ¿Todo bien por acá? Sí Aunque un poquito complicado Ticha Porque si se le Se sale la compañera A cada rato del grupo Bueno, ok Hola, hola ¿Qué estoy? Ahí está, dice Ahí está, dice Pero sí Se le entendí Ticha ¿Y lo suyo entonces, Ernesto? Es lo Es lo que le decía anteriormente Anteriormente Que siempre que me manda Hacia grupo Siempre me saca Por rat Me saca Pero fíjense que no sé Qué hacer Y ya pregunté Con otras personas No sé qué hacer Porque siempre me saca Oh, ok Quizás es problema Del internet Creería Bueno, sí, sí La verdad que es problema Del internet Sí Sí, porque de repente Me dice Me sale así como Internet inestable Pero solo me pasa Cuando me manda a grupos Ajá Ajá Oh, ah, pues sí Ah, pues sí Ajá No, pues Porque yo me he dicho Que siempre que me manda a grupos Me saca Ajá Vaya, vaya Entonces Bueno, pero Mientras esté acá Bueno, ya practicó No sé si Ernesto Ya le dijo Lo que él hace Durante la semana Every week What you do Ernesto Sí, Richard Ya le dijo a su compañera Lo que usted hace Durante la semana What do you do Every week Ya, yes, Richard Ya le mencioné Yo a ella Y casi prácticamente Congeniamos casi lo mismo Porque los miércoles Creo que todo el mundo Nos toca volver A refilar gasolina Oh, I do it on Saturday Saturday I refill gas On Saturday Ajá Ajá Porque yo, por ejemplo Lo refiro Lo refiro En English En English Ernesto En English Ajá Ajá Matt, por ejemplo I am on Sunday On Wednesday Me toca I want I have to I have to Ok I have to Vaya Los dejo entonces Espero que Sí, porque tengo que revisar Los otros grupos Espero que sigan hablando De lo que me está diciendo ahorita Para que lo sigan discutiendo Ok Ok Ok, thank you Ok, ok Y en Nosotros Estú Se la va a poner en el Dash Dash? Where? Where? Where were they? What Dash? In the Date Teacher Ok Sandra Sandra Ask me Sandra Ask Why A A A Great Th At the number In the date Oh Es que You need to know That in Spanish We have Números Ordinarios Y números Cardinales Cardinales Y cardinales The same As in English Por ejemplo Decimos Por ejemplo Hoy es el Un ejemplo Hoy es el primero No digo Hoy es el 1 de mayo Bueno I can I can say both ¿Verdad? Puedo decir El 1 de mayo Y el 1 de mayo Primero de mayo So Primero de mayo Primero Es el Th Que llevan los números Ok The Th Ajá Por ejemplo Hoy es el segundo Del mes Decimos Hoy es el tercero Hoy es el cuarto Hoy es el quinto Y así sucesivamente Ok En inglés No se dice El 1 de mayo Se dice El primero de mayo En inglés Por eso es que Los números Llevan Th Siempre llevan Yes Yes Vaya Ok Ahorita veo que aquí Se me han salido Unos chicos Voy a meterlos acá Vamos a ver Bueno Ok Ya terminaron la actividad ¿Verdad? Supongo Yes Sí Entonces creo que Me voy a salir acá Y los voy a traer a la main room Ok Ok 2 minutos Y ahora Me gustaría continuar Working En esta actividad Bien Mira Como pueden ver aquí Dice Discuss Your weekly Routines Ask And answer Questions Por ejemplo A Supongamos que hay Tres personas Trabajando ¿Verdad? Está A B And C A dice I go to bed late On Fridays Mire Luego pregunta al B What do you do On Friday nights? Luego dice Ah I see my friends We watch television Or Play video games And then dice La C On Fridays I study In the evening And I see my friends On the weekend Alright Vamos a ver En los grupos ¿Quién quisiera hablar De lo que sus compañeros Hacen? Si se acuerdan Jorge Do you remember What your classmates Do on the weekend Or during the week? So, so Manuel For example He wakes up Early On Tuesday And I remember The He says On Thursday In the morning He plays Video games Oh For example Uh-huh And Sandra Eats So On Tuesday I I Sopa Soup Soup Beans Soup When 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 On Thursday Oh Thursday Alright Thursday Okay Good Thank you Jorge Thank you so much Vamos a ver Alguien más Si no quiero Voy a hacer Ok Jorge Deme un número De 5 al 10 7 7 Ok 1 2 3 4 5 6 Oscar Oscar Noé Vamos a ver Oscar Hola Ok Me puede decir La rutina De sus compañeros De los que se acuerden Me acuerdo Solo como De Dos rutinas Que ver Ajá Ok Dígame Lo que verás Entonces Eh On Monday In The world What Yes When 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 Ever Yes Cuando Cuando Oscar Monday 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 Ok Vale Una recomendación Para todos Si ustedes Ven En este Momento Ok Permite Un momento Eso voy a explicar Algo Para que Una recomendación Para todos Si ven Ahorita Cuando yo estoy Hablando Por ejemplo Estoy hablando De Ever Que por cierto I'm sorry Ever Aquí es Ever Con H Por ejemplo En el caso De Ever Es He She They We O You Que sujeto Es He Perfecto Vaya Mire Si yo estoy Reportando Acerca De él Que le va A pasar Al verbo He Y What O Ever What Agree Ajá Ever Ajá Que le pasa Al verbo S Se le agrega La S Ok Supongamos Que el verbo Es Get up Si digo así Que me hace falta Ahí Ever Ever Que Ever Gets up Ajá Si Late Se levanta Tarde Late On Sunday Supongamos On Sunday Vaya Una recomendación Es Si van a Trabajar En la Plataforma No Olviden Lo Siguiente Los Nombres De Meses Y Los Nombres De Los Días Van En Mayúscula La Primera Letra No Don't Forget That Por Favor No Olviden Eso Los Nombres De Los Días La Primera Letra Es Mayúscula All The Time Todo El Tiempo Ok Al Igual Que Los Nombres De Los Meses Siempre La Primera Letra Es Es En Mayúscula Capital Letter Vaya Entonces Oscar Cuando usted Me dijo Ever Go ¿Para qué me dijo Ever Go ¿Verdad? Ever Ahí quiero decir Oscar Entonces ahí sería Ever ¿Qué? No sería Ever Go Sería Ever ¿Qué? Gas Goes Ever Goes ¿Para qué Si me dijo ¿Verdad? Me dijo Go Ok Ever Goes ¿A dónde va Ever? To work Ok ¿When? On Monday On Monday Ok Gracias ¿Si? Ever Goes To work Early Temprano Pongamos aquí Early On Monday Ever Goes To work Early On Monday Ok Ok Continúa Entonces Con La DL Tuesday He Goes To The Supermarket He On On Friday He Drinks Beers Ok Ok Nice Thank you so much Oscar Ahora vamos a ver Isis Montalvo En su grupo Reporte lo que hicieron Sus compañeros ¿Qué hacen sus compañeros During the week? What do they do Every week? ¿Qué hacen ellos Durante La semana? I don't Remember Con uno que se acuerde De cada quien Con uno que se acuerde De cada quien No importa Wendy Maybe she In The Monday Heats Mexican Food Ok Um Pris Yeah Tuesday I See Early To the Morning Solo Lo I Bueno, ok, no hay problema, no hay problema Ok, va, gracias, gracias Isi Vamos a ver a alguien más, vamos a ver a quién tenemos aquí Ya lo vamos a ir, ahorita me voy a tomar 15 segundos, 5 minutos después de las 10 Por el hecho de que si ustedes saben comenzamos a las 8 y 10, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Un pequeño inconveniente, 5 minutos Ok, solo 5 minutos les voy a tomar, ok Wilber, repórteme lo que hablaron de sus compañeros, Wilber ¿Cuál es la daily routine de sus compañeros? Ok, Raquel Iron 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 Her Clothes Iron Her Clothes ¿Cuándo? When? When And Saturday Saturday, ok, ok Ok, plancha, ¿verdad? Plancha Si And she Meet your Her Friends She meets her Ok, her 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 Friends Ok Her friends Good, ¿qué más? ¿Algo otro compañero? ¿Y de su otro compañero o solo con Van en trabajo? Con Giovanni Ajá He Washed His car Oh, he washes On Sunday His car On Sunday He washes On Sunday On Sunday Ok ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ok Solo eso Te hecha Ok Bueno, perfecto Vamos a ver ¿Alguien más? Vamos a ver aquí Crisia Vamos a ver Crisia Ok No Alright So I'm going to stop here Y va a quedar una tarea Ok Vamos a revisar la tarea ahorita Va a ser la página De su libro La página de su libro Va a ser la página Ya les digo en este momento Ahorita Ahorita Esperen un momentito Página Se la voy a mostrar ahorita acá Ok 20 20 20 20 20 20 20 Aquí está Va, perfecto Ahorita se lo comparto Para que vean Qué es lo que vamos a hacer de tarea Vaya Y si me olvidaba decirle Hoy le toca quedarse A Vamos a ver A Imelda Siomara Imelda Siomara Hoy le toca quedarse a usted Imelda Siomara Yo me quedé la vez pasada Después de Oh, lo siento Imelda Lo siento Entonces le toca A Jorge También Jorge ya se quedó A José Manuel le toca hoy José Manuel No, tengo mucho sueño Tornillo Ok Ok, solo son 10 minutos No se preocupen Lo voy a poner a hacer algo Se le va a quitar el sueño Le prometo eso Ok Esta sería la tarea que vamos a hacer Ok Vamos a la página 26 Eso es lo que vamos a hacer La página 26 No hemos hecho los ejercicios De la página 26 O sí No No, ¿verdad? No, no lo hemos hecho No, Ticho Ah, perfecto Si ven acá Lo que están haciendo Es preguntando Yes, no question Que es algo que ya vimos ¿Verdad? Usted sabe que cuando es Para tercera persona Preguntamos con el Does La pregunta es Does she ask for assistance? Yes, she does No, she doesn't Leen esta parte Y dice Y dice Does he drive the truck on weekends? Yes, she does No, she does Me estudian eso Bueno, ya practicamos esto anteriormente Y esto va a ser el ejercicio Luke Esto va a ser La respuesta es La respuesta es Yes, he does He fixes the AC on Friday Si tengo la respuesta ¿Cuál sería la pregunta? Y eso es lo que van a hacer acá Sí, Cher Yo tengo un problema Fíjense que de la página que usted menciona A mí me sale otra No sé Tómale una captura de pantalla O una foto y me lo manda A un grupo de WhatsApp Por favor Es que eso es lo que no entiendo Pero nunca me sale la misma Porque es que yo ando algo perdido a veces Pero ahorita se la envío Vaya, vaya Vamos a ver Bueno, no sé si todos tienen el mismo problema O solamente ella Ahí aparece La página 26 Pero usted me está mandando la página 28 Ahí dice página 28 ¿Me marca a mí 26? No Es que usted se fue A la que dice 26 Ahí en De todo el número Vaya a ser a la que dice Al pie de página En el pie de página Le dice el número de la página Ya sé por qué dice usted Leisa Bueno Vaya a ser la pie de página Y ahí le va a decir El número de la página Vaya, pero Le voy a dejar el ejemplo acá Todos juntos Vaya Si tengo la respuesta Yes, he does He fixes the AC on Friday ¿Cuál sería la pregunta? Comienza con das 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 what? Esa es la pregunta Miren Ya, ya Does he fix the AC on Friday? Yes, he does He fixes the AC on Friday Vaya, entonces quiero que me hagan esto, por favor Rependiendo como está acá Y aquí dice Sería solamente esto Ok ok y sería lo otro esto sería lo otro y es completar esta parte de acá ejercicio 6 aquí dice ask questions pero aquí no van a preguntarle a nadie sino que quiero que escriban su que, su daily routine todo lo que han estado hablando aquí, ok bueno, entonces creo hay alguna consulta ahorita ¿alguna consulta? vale, entonces trabajaríamos en la página 25 remember, mañana no tenemos clases, ok ok ok, so have a wonderful night I will see you on Wednesday and if you are mother, si está en mamá a happy Mother's Day tomorrow, ok, si lo son ok ok, los veo bye 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 ok Manuel how are you Manuel? ah, tranquilo tired why are you tired? cuéntame ajá vamos a tener una conversación en inglés ahorita t-shirt pero me dijo no me puedo salir estoy en el celular no quiero escuchar solo permítame que no me dejan salir no, no, no solo vamos a hablar en inglés así que usted se puede salir cuando usted pueda ok ok Manuel no puedo salirme Manuel, so what do you do Manuel? at this moment I eat my dinner no, what do you do? what do you do? ¿se acuerda cuando preguntamos what do you do? cuando alguien pregunta what do you do? ¿qué nos están preguntando? en qué hago ajá, ajá so what do you do? en your job ¿remember? cuando alguien le pregunta what do you do? es que ¿qué está haciendo en el trabajo? ¿em, eh? ¿em, eh? en, no eh, la, eh ¿revisionamiento conmigo? ¿em, eh? no, por aquí no, 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 no aguante, aguante en un momento ¿ok? ajá ajá so do you work in San Salvador or do you work in another place yeah, I I work in San Salvador but you live in, uh where do you live? do you live in San Salvador as well? I live in San Salvador yeah oh ok vaya eh déjeme revisar algo bien rápido acá vaya no sé cómo va va el día con las actividades de la plataforma eh sí, ahorita la creo que hice hasta la 11 ah va, perfecto perfecto sí, ahorita está ahí como medio, medio revisando acá vaya lo otro es no sé si tiene alguna consulta hasta el momento porque para ese es el tiempo ¿verdad? si tiene una consulta hay algo que no está claro pues solamente nos dice y aquí estoy yo para consultar ayudarle no sé si tiene alguna consulta no de momento no vaya déjeme ver ahorita vamos a ver la sección 1 ya la terminamos vaya denme un momentito estudiantes ando buscando aquí estudiantes su nombre vamos a ver vaya entonces solo recomendarle ¿verdad? para las siguientes sesiones usted tiene un nivel muy bueno de inglés así que yo le motivo para que continúe y pues que le eche gana para las siguientes sesiones solo faltan ¿qué? prácticamente faltan como una o dos semanas creo yo ahí creo que dos semanas dos semanas correcto y estamos en el día 9 pues si usted debería dar una consulta pues yo creo que también lo dejaría ir y estamos ahí pendiente por cualquier cosa entonces sí estamos pendientes por cualquier cosa que yo le pregunto bueno bueno ahí estamos entonces buenas noches I'll see you on Wednesday ok Wednesday bye 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 ok bye